Purchase tu track today Sampler Quédate conmigo, yo te doy mi abrigo Quédate conmigo y yo me quedo contigo Quédate conmigo, yo te voy a abrazar Quédate conmigo, yo te voy a adorar Quédate conmigo, yo te doy mi abrigo Quédate conmigo y yo me quedo contigo Quédate conmigo, yo te voy a abrazar Quédate conmigo, yo te voy a adorar Un poco más roto está el bordado de mi corazón Un poco más roto cuando escucho nuestra canción Un poco más rota está mi mano con el lapicero Un poco más rota está mi alma en el aguacero Porque la verdad ya no aguanto estar así Porque la verdad ya no aguanto estar sin ti Me dicen olvídala, pero no es fácil Si tú no vuelves yo me voy a volver crazy Aguardo el recado que una vez me diste Platicábamos con una hoja triste Es triste para mí leerla hoy en día Es triste para mí no tener tu compañía De noche y de día solo hay melancolía De la buena mamá, pero qué más da Si tú ya no estás, yo no quiero na' Si conmigo no estás, mi niña amada Me pongo a temblar y siento hielo por las venas Cuando te miro a los ojos soy un lobo en luna llena Cuando te miro a la boca se termina mi condena Y muero de rabia al pensar que eres ajena Estas son cosas estúpidas de hacer Nos besamos en la boca y nos cubrimos al toser Dime bebé, tú qué vas a hacer Cuando yo por fin cambié de parecer Parece que mi mente siempre está en otra parte Parece que nunca voy a dejar de amarte Como quisiera poner punto y aparte Pero siempre te escribo cuando voy a amar Se le podrá acabar la tinta a mi lapicero Se podrán acabar las gotas del aguacero Me podrá dejar hasta mi último parcero Pero mi amor nunca se quedará en cero Quédate conmigo, yo te doy mi abrigo Quédate conmigo y yo me quedo contigo Quédate conmigo, yo te voy a abrazar Quédate conmigo, yo te voy a adorar Quédate conmigo, yo te doy mi abrigo Quédate conmigo y yo me quedo contigo Quédate conmigo, yo te voy a abrazar Quédate conmigo, yo te voy a adorar Gracias por ver el video